mi gente estamos aquí probando el nuevo oldtown sportman 12 pies de verdad que navega súper brutal se siente súper bien una estabilidad increíble como pueden ver mira vamos en el mar una estabilidad bastante firme vamos a ver cómo se sigue comportando prácticamente la primera vez que lo estoy utilizando aunque había probado el post donde otros amigos verdad pescadores pero no había tenido la oportunidad de como decimos de disfrutarlo siendo de uno a ver cómo nos va la pesca aquí estamos pegados estamos pegados y está cabeceando lo que hay se soltó partió la línea diez minutos cincuenta segundos ni cabe el partido la fluida eso que se encuevo se los dije que con esta línea y con la plumilla no es para coger peje grande de dientes 4